Hoy presentamos a Fania Leida Forero y sus diseños de tapetes fabricados con bolsas reciclables desde la vereda Vistahermosa en Arauca. Mi nombre es Fania Leida Forero Pérez, vivo en la vereda Vistahermosa, Panamá de Arauca. Hoy les quiero contar que gracias al kiosco Vive Digital me he convertido en la protagonista de esta historia. El caso éxito de la señora Fania Forero se trata de hacer tapetes con bolsas para reutilizarlas. Yo aprendí mis capacitaciones a través especialmente de la gestora que hay en este sitio. Ella ha venido aquí, yo he estado presente en su investigación y le he colaborado por medio del internet de aquí del kiosco. Mi calidad de vida ha mejorado mucho con las herramientas que me presta el kiosco Vive Digital por medio del internet. Pues antes no había este procedimiento como tener uno rápido el conocimiento al instante. Ella lleva asistiendo hace como unos tres o cuatro meses. Ha venido aquí y pues me han preguntado de cómo podría utilizar su técnica del crochet y pues yo le he colaborado y pues ha progresado bastante. Quiero invitar para que vengan y participen y se actualicen de todos los beneficios que nos da lo del kiosco Vive Digital y lo del internet aquí en nuestra tierra. Recuerda, internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.